El robo de datos está a la orden del día y WhatsApp no es la excepción, al contrario. Millones y millones de datos son robados a los usuarios del servicio de mensajería instantánea constantemente. Por eso, hoy te vamos a dar cuatro consejos de seguridad para cuidar tu información de WhatsApp. Yo soy Pepe Pulido y esto es Código Espagueti en servicio de la comunidad. Activa el desbloqueo de la app por medio de tu huella digital. Para hacerlo, solo debes abrir WhatsApp desde tu teléfono, ir al menú Ajustes, Cuentas, Privacidad y ahí, en la parte inferior, elige la opción Bloquear con Huella Dactilar. Monitorea tus sesiones abiertas verificando continuamente en qué aparatos está activa. Solo despliega el menú de WhatsApp, dirígete a WhatsApp Web y revisa en qué dispositivo se encuentra abierta tu sesión. Desactiva las notificaciones de la app, dirígete al área de ajustes de tu dispositivo móvil y selecciona Desactivar Notificaciones. Activa la verificación en dos pasos. De todas las medidas posibles que podrás tomar para fortalecer la ciberseguridad de la aplicación, la mejor es sin duda la verificación de dos pasos. Para conseguirlo, despliega el menú de WhatsApp, dirígete a Ajustes, Cuenta y Verificación en dos pasos. Como puedes ver, existen varios métodos para fortalecer la ciberseguridad de la aplicación. Sabemos que tu información es lo más importante, por lo que te aconsejamos llevar a cabo estas recomendaciones sin chistar. Si este video te fue de utilidad, no olvides compartirlo, protegerte de los malandros de internet y darle like.